¡Suscríbete al canal! Y tal cual lo mencionabas, Alan, este automovilista prácticamente se salva de caer al barranco, colisiona contra el barandal de esta autopista y por supuesto pierde el control, quedando casi que hasta arriba de esta baranda. Es una de las carreteras o una de las vías de la autopista BAS, es una carretera privada, justamente usted observa al fondo de la fotografía, se observa el lago de Amatitlán. Esta carretera en particular comunica al municipio de Villanueva con la carretera al Pacífico, kilómetro 22 y viceversa. Ahí tiene usted las imágenes de cómo terminó este vehículo, impresionante realmente. Por supuesto que debe haber una investigación para saber qué fue lo que realmente ocurrió con el conductor de este automotor, por qué fue que perdió el control del volante, termina impactando contra el barandal y la parte trasera del automotor en la que queda prácticamente suspendida de ese barandal. Apenas unos centímetros y estaríamos hablando seguramente de una tragedia, no se han ofrecido detalles acerca de qué cantidad de personas iban a bordo de este vehículo, pero lo más importante definitivamente es que no estamos hablando de personas muertas, no estamos hablando de una tragedia. Seguramente hablamos únicamente de personas con crisis nerviosa, pero por supuesto que las autoridades, los encargados de esa carretera ya están tomando cartas en el asunto. Seguramente se va a necesitar de una grúa para poder retirar ese vehículo de ese lugar.